Esa mirada me calienta Yo ni hueputa y tú solo a maldad me tienta Desde que se abrió Lonely le subió la cuenta Se putio de follower al DMN y entra Entonces diga amor que cuenta Muy ensalzadita ya se compró camioneta Se hizo el culo que me hizo pero las tetas Entramos al cuarto y de una me tiro la puerta Pa' que me la coma ya Baby cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos esos negros nadie sabe lo que hicimos Baby cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos esos negros nadie sabe lo que hicimos Ella baja y sube Ahora está cotizada solo viste de LV Tiene millones de subscriber y no es en YouTube Que manera de curir mi amor con usted me entretuve Yo me siento en la nube Muévelo Y el volumen de la música mami bájalo Le dije a los vecinos palen chimba y me grito Tú cobras de hacer esto amor entonces grábalo Y toda se la trago Carita de muñeca y cuerpo de revista Agarra el micro y canta como si fuera corista Usted está de número uno en el top de mi lista Nos comemos siempre y ni siquiera la sigo en Insta Baby cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos esos negros nadie sabe lo que hicimos She probably man ey 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 Estoy de viaje pero a media yo le llevo Se puso el día el cuerpito lo tiene melo Ya no pide patas pa las uñas y el pelo Parece europea tiene cuerpo de modelo Dice que caiga mejor que la busque le salga Se trató un rayito en la nalga Se puso de espalda Y se alzó la minifalda Vengamelo ahí y lo guarda Esa mirada amor me tiene pensando Y tú me sigues tentando cuando se me envía La fotico que subiste pa' lo único que estando y tocándote con tus amigas Esa mirada amor me tiene pensando Y tú me sigues tentando cuando se me envía La fotico que subiste pa' lo único que estando y tocándote con tus amigas Baby cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos esos negros nadie sabe lo que hicimos Baby cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos esos negros nadie sabe lo que hicimos Si se, la K, la J, allí pa'l pin Tras de Colombia, Isabi, Alec Doctor, Boti, Pisto Man Y si ha hablado de brasa Broteñita pa' la chimba si sabe Que se entone, no sorprenda Gracias yo El negocio de socio Con el 3DMH Eh Eh Esa mirada me calienta Y un hijo de puta y tú solo a maldad me tienta Desde que se abrió el only le subió la cuenta Se putió de follower al DMN y entra Entonces diga amor que cuenta Muy bien salsadita ya se compró camioneta Se hizo el culo también se paró las tetas Entramos al cuarto y de una me tiró la puerta Pa' que me la coma ya Baby cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos son negros nadie sabe lo que hicimos Baby cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos son negros nadie sabe lo que hicimos Ella baja y sube Ahora está cotizada solo viste de LV Tiene millones de subscriber y no es en YouTube Que manera de cubrir mi amor con usted me entretuve Yo me siento en la nube Muévelo Y el volumen de la música mami bájalo Le dije los vecinos palen chimba y me grito Tu cobras de hacer esto amor entonces grábalo Y toda se la trago Carita de muñeca y cuerpo de revista Agarra el micro y canta como si fuera corista Usted está de número uno en el top de mi lista Nos comemos siempre y ni siquiera la sigo en Insta Baby cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos son negros nadie sabe lo que hicimos She probably man ey 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 estoy de ella de la medalla yo le llevo Se puso el día el cuerpito lo tiene melo Ya no pide pata pa las uñas y el pelo Parece europea tiene cuerpo de modelo Dice que caiga mejor que la busque le salga Sentate un rayito en la nalga se puso de espalda Y ser solo a menino y falda Tengamelo ahí y lo guarda Esa mirada amor me tiene pensando Y tú me sigues tentando cuando se me envía La fotico que subiste pa' lo único que tendí tocándote con tus amigas Esa mirada amor me tiene pensando Y tú me sigues tentando cuando se me envía La fotico que subiste pa' lo único que tendí tocándote con tus amigas Baby cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos son negros nadie sabe lo que hicimos Baby cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos son negros nadie sabe lo que hicimos She said, la K, la J allí pa' el pin Tras de Colombia y sabe Hablale doctor, body, cristoman Y sabe, hablale brasa Brote mitad pa' la chimba si sabe Que se intone, lo prenda El negocio, el socio Con el trot de MH Esa mirada me calienta Y un hijo de puta y tú solo a maldad me tienta Desde que se abrió el only le subió la cuenta Se puteo de follower al DMN y entra Entonces diga amor que cuenta Muy ensalzadita ya se compró camionetas Se hizo el culo, también se perro las tetas Entramos al cuarto y de una me tiro la puerta Pa' que me la coma ya Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos son negros nadie sabe lo que hicimos Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos son negros nadie sabe lo que hicimos Shhh, ella baja y sube Ahora está cotizada, solo viste el EW Tiene millones de subscribers y no es en YouTube Que manera de culear mi amor con usted me entretuve Ya me siento en la nube, eh, muévelo Y el volumen de la música mami bájalo Le dije a los vecinos palen chimba y me grito Tú cobras de hacer esto amor entonces grábalo Y toda se la trago Carita de muñeca y cuerpo de revista Agarra el micro y canta como si fuera corista Usted está de número uno en el top de mi lista Nos comemos siempre y ni siquiera la sigo en Insta Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos son negros nadie sabe lo que hicimos Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos son negros nadie sabe lo que hicimos She probably man, ey, ey Estoy de viaje pero a media yo le llevo Se puso el día el cuerpito lo tiene mero Ya no pide pa' tapar las uñas y el pelo Parece oropea, tiene cuerpo de modelo Dice que caiga, mejor que la busque y le salga Si está tú un rayito en la nalga Se puso de espalda y se alzó la minifalda Tientamelo ahí y lo guarda Esa mirada amor me tiene pensando Y tú me sigues tentando cuando se me envía Las fotos que subiste pa'lónico Que estando y tocándote con tus amigas Esa mirada amor me tiene pensando Y tú me sigues tentando cuando se me envía Las fotos que subiste pa'lónico Que estando y tocándote con tus amigas Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos son negros nadie sabe lo que hicimos Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos son negros nadie sabe lo que hicimos Si sabes, la caja, la bota allí pa'l fin Tras de Colombia, si sabes, a los doctores Boti, Cristo man, eh, y sabes, a la desbraza Proteñita pa' la chimba, si sabes, que se entone, lo prenda El negocio, el negocio, el socio Con el trot de MH Eh, eh Esa mirada me calienta Yo no hijo de puta y tú solo a maldad me tientas Desde que se abrió Lonely le subió la cuenta Se putio de follower al DM y entra Entonces diga amor que cuenta Muy bien salsajita ya se compró camionetas Se hizo el culo también se peró las tetas Entramos al cuarto y de una me tiro la puerta Pa' que me la coma ya Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos son negros nadie sabe lo que hicimos Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos son negros nadie sabe lo que hicimos Shhh, ella baja y sube Ahora está cotizada, solo viste LV Tiene millones de subscribers y no es en YouTube Que manera de cubrir mi amor con usted me entretuve Yo me siento en la nube, eh, muévelo Y el volumen de la música mami bájalo Le dije los vecinos palen chimbo y me grito Tu cobras de hacer esto amor entonces grábalo Y toda se la trago Carita de muñeca y cuerpo de revista Agarra el micro y canta como si fuera corista Usted está de número uno en el top de mi lista Nos comemos siempre y ni siquiera la sigo en Insta Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos son negros nadie sabe lo que hicimos Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos son negros nadie sabe lo que hicimos She probably man, ey, ey Estoy de viaje pero a media yo le llevo Se puso el día el cuerpito lo tiene melo Ya no pide patas pa' las uñas y el pelo Parece europea, tiene cuerpo de modelo Dice que caiga, mejor que la busque y le salga Se trató un rayito en la nalga Se puso de espalda Y si al sol la minifalda Téngamelo ahí y lo guarda Esa mirada, amor, me tiene pensando Y tú me sigues tentando cuando se me envía La fotico que subiste pa'lónico que estando y tocándote con tus amigas Esa mirada amor me tiene pensando Y tú me sigues tentando cuando eso me envía La fótico que estuviste pa' lo único Que estando y tocándote con tus amigas Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos soneros, nadie sabe lo que hicimos Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos soneros, nadie sabe lo que hicimos Si sabes, la caja, la bota allí pa'l pin Tras de Colombia, si sabes A la lector, bote, cristo man Si sabes, a la lectora, brote mita pa' la chimba, si sabes Pa' que se entone, lo prenda El negocio, el negocio socio Con el trot de me hallo Eh, eh Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos La gente de que salva el mundo La gente de que salva el mundo Esa mirada me calienta Y un hijo de puta y tú solo a maldad me tientas Desde que se abrió el only le subió la cuenta Se puteo de follower al DM y entra Entonces diga amor que cuenta Muy bien salsajita, ya se compró camioneta Se hizo el culo, también se perro las tetas Entramos al cuarto y de una me tiro la puerta Pa' que me la coma ya Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos son negros, nadie sabe lo que hicimos Pero se viva Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos son negros, nadie sabe lo que hicimos Ella baja y sube Ahora está cotizada, solo viste LV Tiene millones de subscribers y no es en YouTube Que manera de cubrir mi amor con usted me entretuve Yo me siento en la nube, eh, muévelo Y el volumen de la música, mami, bájalo Le dije a los vecinos, palen chimba y me grito Tú te habrás de hacer esto, amor, entonces grábalo Y toda se la trago Carita de muñeca y cuerpo de revista Agarra el micro y canta como si fuera corista Usted está de número uno en el top de mi lista Nos comemos siempre y ni siquiera la sigo en Insta Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos son negros, nadie sabe lo que hicimos Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos son negros, nadie sabe lo que hicimos She probably man, ey, ey Estoy de allá, pero a medalla yo le llevo Se puso el día el cuerpo y todo lo tiene melo Ya no pide plata pa' las uñas y el pelo Parece oropea, tiene cuerpo de modelo Dice que caiga, mejor que la busque le salga Sentaste un rayito en la nalga Se puso de espalda Y salzo la mini falda Téngamelo ahí y lo guarda Esa mirada, amor, me tiene pensando Y tú me sigues tentando cuando se me envía La fotito que subiste pa' lo único que estén Y tocándote con tus amigas Esa mirada, amor, me tiene pensando Y tú me sigues tentando cuando se me envía La fotito que subiste pa' lo único que estén Y tocándote con tus amigas Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos son negros, nadie sabe lo que hicimos Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos son negros, nadie sabe lo que hicimos Si sabes, la K, la bota allí pa'l pin Tras de Colombia, si sabes A la lector, Botti, Cristoman, eh Si sabes, a la lepraza, brote mita pa' la chimba, si sabes Que se entone, lo prenda, casi El negocio, el socio, en el trot de MH, eh Eh, eh Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie se ve que salvo Que nadie se ve que salvo Que nadie se ve que salvo Esa mirada me calienta Y un hijo de puta y tú solo a maldad me tienta Desde que se abrió el only le subió la cuenta Se puteo de follower al DMN y entra Entonces diga, amor, ¿qué cuenta? Mi ensalzadita ya se compró camioneta Se hizo el culo, también se perro las tetas Entramos al cuarto y de una me tiro la puerta Pa' que me la coma ya Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos esos negros nadie sabe lo que hicimos Ya no se piensa Ya no se piensa Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos esos negros nadie sabe lo que hicimos Ella baja y sube Ahora está cotizada, solo viste LV Tiene millones de subscribers y no es en YouTube Qué manera de cubrir, mi amor, con usted me entretuve Yo me siento en la nube, eh, muévelo Y el volumen de la música, mami, bájalo Le dije a los vecinos, palen chimba y me grito Tú cobras de hacer esto, amor, entonces grábalo Y toda se la trago Carita de muñeca y cuerpo de revista Agarra el micro y canta como si fuera corista Usted está de número uno en el top de mi lista Nos comemos siempre y ni siquiera la sigo en Insta Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos los horneros, nadie sabe lo que hicimos Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos los horneros, nadie sabe lo que hicimos She probably man, ey, ey Estoy de viaje, pero a media yo le llevo Se puso el día el cuerpito lo tiene mero Ya no pide pata pa' las uñas y el pelo Parece europea, tiene cuerpo de modelo Dice que caiga, mejor que la busque y le salga Sétate un rayito en la nalga Se puso de espalda Dice el sol a mini falda Tengamelo ahí y lo guarda Esa mirada, amor, me tiene pensando Y tú me sigues tentando cuando se me envía La fotito que subiste pa' lo único que estén distocándote con tus amigas Esa mirada, amor, me tiene pensando Y tú me sigues tentando cuando se me envía La fotito que subiste pa' lo único que estén distocándote con tus amigas Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos los horneros, nadie sabe lo que hicimos Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos los horneros, nadie sabe lo que hicimos Si sabes, la caja, la bota allí pa'l fin Tras de Colombia, ni sabes A los doctores, Boti, Cristoman, eh Quizás, a la desbraza, brote a mitad pa' la chimba, si sabes Que se entone, lo prenda, el negocio, el socio Con el trap de MH Esa mirada me calienta Y un hijo de puta y tú solo a maldad me tienta Desde que se abrió el only, le subió la cuenta Se puteo de follow, era el demon y entra Entonces diga, amor, ¿qué cuentas? Muy bien, salsajita, ya se compró camionetas Se hizo el culo, también se perró las tetas Entramos al cuarto y de una vez tiro la puerta Pa' que me la coma ya Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos los horneros, nadie sabe lo que hicimos Ella baja y sube Ahora está cotizada, solo viste de LV Tiene millones de subscribers y no es en YouTube ¿Qué manera es curir, mi amor, cuando usted me entretuve? Yo me siento en la nube, eh, muévelo Y el volumen de la música, mami, bájalo Le dije a los vecinos, palen chimba y me grito Tú te habrás de hacer esto, amor, entonces grábalo Y toda se la trago Carita de muñeca y cuerpo de revista Agarra el micro y canta como si fuera corista Usted está de número uno en el top de mi lista Nos comemos siempre y ni siquiera la sigo en Insta Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos horneros, nadie sabe lo que hicimos Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos horneros, nadie sabe lo que hicimos She probably man, ey, ey Estoy de viaje, pero a media yo le llevo Se puso el día el cuerpo y todo lo tiene melo Ya no pide patas pa' las uñas y el pelo Parece europea, tiene cuerpo de modelo Dice que caiga, mejor que la busque y le salga Se trató un rayito en la nalga Se puso de espalda Y se alzó la minifalda Tengamelo ahí y lo guarda Esa mirada amor me tiene pensando Y tú me sigues tentando cuando se me envía La fotico que subiste pa'lón Lico que estando y tocándote con tus amigas Esa mirada amor me tiene pensando Y tú me sigues tentando cuando se me envía La fotico que subiste pa'lón Lico que estando y tocándote con tus amigas Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos son negros nadie sabe lo que hicimos Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos son negros nadie sabe lo que hicimos Si sabes, la caja La bota allí pa'l pin Tras de Colombia Si sabes A los doctor Boti Cristo man Si sabes A la desplaza Brote mita pa' la chimba Si sabes Que se intone Los prendas El negocio socio Con el trot de me hallo Eh 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 Jejejeje Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos La gente de que sabe lo que hay en que caiga lo que yo Esa mirada me calienta Yo ni hijo de puta y tú solo a maldad me tientas Desde que se abrió el only le subió la cuenta Se putio de follower al dm ni entra Entonces diga amor que cuenta Muy bien salsajita, ya se compró camioneta Se hizo el culo, también se paró las tetas Entramos al cuarto y de una me tiró la puerta Pa' que me la coma ya Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos son negros, nadie sabe lo que hicimos Pero son negros Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos son negros, nadie sabe lo que hicimos Ella baja y sube Ahora está cotizada, solo viste LV Tiene millones de subscribers y no es en YouTube Qué manera de cubrir mi amor con usted me entretuve Yo me siento en la nube, eh, muévelo Y el volumen de la música, mami, bájalo Le dije a los vecinos, palen chimba y me grito Tú podrás de hacer esto, mora, entonces grábalo Y toda se la trago Carita de muñeca y cuerpo de revista Agarra el micro y canta como si fuera corista Usted está de número uno en el top de mi lista Nos comemos siempre y ni siquiera la sigo en Insta Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos son negros, nadie sabe lo que hicimos Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos son negros, nadie sabe lo que hicimos She probably man, ey, ey Estoy de viaje pero a medalla yo le llevo Se puso el día el cuerpito lo tiene melo Ya no pide patas pa' las uñas y el pelo Para eso lo pega, tiene cuerpo de modelo Dice que caiga, mejor que la busque y le salga Setate un rayito en la nalga Se puso de espalda Y si al sol la minifalda Téngamelo ahí y lo guarda Esa mirada amor me tiene pensando Y tú me sigues tentando cuando se me envía La fotito que subiste pa'lónico que tendí tocándote con tus amigas Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos son negros, nadie sabe lo que hicimos Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos son negros, nadie sabe lo que hicimos Si sabes, la caja, la bota allí pa'l pin Tras de Colombia, si sabes A la lector, boti, cristo man Y si sabes, a la lepraza Brote mita pa' la chimba, si sabes Que se entone, lo prenda Acaso, el negocio socio Con el trot de me hallo Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos La gente de que sabe el mundo La gente de que está yo no pido Esa mirada me calienta Y un hijo de puta y tú solo a maldad me tientas Desde que se abrió el only le subió la cuenta Se puteo de follower al DM en y entra Entonces diga amor que cuenta Muy ensalzadita, ya se compró camionetas Se hizo el culo, también se perro las tetas Entramos al cuarto y de una me tiro la puerta Pa' que me la coma ya Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos esos negros nadie sabe lo que hicimos Ella baja y sube, ahora está cotizada solo viste L.V. Tiene millones de subscribers y no es en YouTube Que manera de cubrir mi amor con usted me entretuve Yo me siento en la nube, eh, muevelo Y el volumen de la música, mami, bájalo Le dije a los vecinos, palen chimba y me grito Tú cobras de hacer esto, amor, entonces grábalo Y toda se la trago Carita de muñeca y cuerpo de revista Agarra el micro y canta como si fuera corista Usted está de número uno en el top de mi lista Nos comemos siempre y ni siquiera la sigo en Insta Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos esos negros nadie sabe lo que hicimos Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos esos negros nadie sabe lo que hicimos She probably man, ey, ey Estoy de viaje pero a medalla yo le llevo Se puso el día el cuerpito lo tiene menos Ya no pide pata pa' las uñas y el pelo Parece europea, tiene cuerpo de modelo Dice que caiga, mejor que la busque, le salga Quédate un rayito en la nalga Se puso de espalda Y si alzó la minifalda Véngamelo ahí y lo guarda Esa mirada, amor, me tiene pensando Y tú me sigues tentando cuando se me envía La fotito que subiste pa'lónico Que estendí tocándote con tus sonidos Esa mirada, amor, me tiene pensando Y tú me sigues tentando cuando se me envía La fotito que subiste pa'lónico Que estendí tocándote con tus amigas Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos esos negros nadie sabe lo que hicimos Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos esos negros nadie sabe lo que hicimos She's that La k La gota flow y pa'l pin Tras de Colombia Y sabe Hola a los dos dos Vos ti Cristo man Ué Y sabe Hola a la desbraza Pro temita pa' la chimba Y sabe Que se entone No prenda Gracias El negocio es eso, con el trap de me hallo Eh, eh Esa mirada me calienta Yo no hijo de puta y tú solo a maldad me tienta Desde que se abrió el only le subió la cuenta Se putio de follower al DMN y entra Entonces diga amor que cuenta Muy bien salsajita, ya se compró camioneta Se hizo el culo, también se perró las tetas Entramos al cuarto y de una me tiro la puerta Pa' que me la coma ya Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos esos negros, nadie sabe lo que hicimos Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos esos negros no ya saben lo que hicimos Ella baja y sube, ahora está cotizada, solo viste LV Tiene millones de subscribers y no es en YouTube Que manera de cubrir mi amor con usted me entretuve Yo me siento en la nube, eh muévelo Y el volumen de la música mami bájalo Le dije los vecinos palen chimba y me grito Tú te habrás de hacer esto amor entonces grábalo y toda se la trago Carita de muñeca y cuerpo de revista Agarra el micro y canta como si fuera corista Usted está de número uno en el top de mi lista Nos comemos siempre y ni siquiera la sigo en Insta Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos esos negros nadie sabe lo que hicimos She probably man, ey, ey Estoy de viaje pero a media yo le llevo Se puso el día el cuerpito lo tiene melo Ya no pide patas pa' las uñas y el pelo Parece europea, tiene cuerpo de modelo Dice que caiga, mejor que la busque y le salga Setaste un rayito en la nalga Se puso de espalda Dice al sol la minifalda Vengamelo ahí y lo guarda Esa mirada amor me tiene pensando Y tú me sigues tentando cuando se me envía La fotico que subiste pa' lo único Que estando y tocándote con tus amigos Esa mirada amor me tiene pensando Y tú me sigues tentando cuando se me envía La fotico que subiste pa' lo único Que estando y tocándote con tus amigas Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos esos negros nadie sabe lo que hicimos Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos esos negros nadie sabe lo que hicimos She said, la K, la J allí pa' el pin Tras de Colombia, y sabe A la lector, Botti, Cristomani Y sabe, a la legrasa Brote mitad pa' la chimba, si sabe Que se intone, no sorprenda El negocio, el socio Con el trot de México, con el trot de México Eh, eh Muy bien, salsajita, ya se compró camionetas Se hizo el culo, también se perro las tetas Entramos al cuarto y de una me tiro la puerta Pa' que me la coma ya Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos esos negros nadie sabe lo que hicimos Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos esos negros nadie sabe lo que hicimos Shhh Ella baja y sube Ahora está cotizada, solo viste de LV Tiene millones de subscribers y no es en YouTube Qué manera de cubrir mi amor con usted me entretuve Yo me siento en la nube, eh Muévelo Y el volumen de la música, mami, bájalo Le dije a los vecinos, palen chimba y me grito Tú podrás de hacer esto, amor, entonces grábalo Y toda se la trago Carita de muñeca y cuerpo de revista Agarra el micro y canta como si fuera corista Usted está de número uno en el top de mi lista Nos comemos siempre y ni siquiera la sigo en Insta Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos esos negros nadie sabe lo que hicimos Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos esos negros nadie sabe lo que hicimos She probably man, ey, ey Estoy de ella y de la medalla yo le llevo Se puso el día el cuerpito lo tiene melo Ya no pide patas pa' las uñas y el pelo Para eso los veas tiene cuerpo de modelo Dice que caiga, mejor que la busque y le salga Sienta tú un rayito en la nalga Se puso de espalda y se alzó la minifalda Téngamelo ahí y lo guarda Esa mirada amor me tiene pensando Y tú me sigues tentando cuando se me envía La fotico que subiste pa'lónico Que estando y tocándote con tus amigas Esa mirada amor me tiene pensando Y tú me sigues tentando cuando se me envía La fotico que subiste pa'lónico Que estando y tocándote con tus amigas Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos son negros, nadie sabe lo que hicimos Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos son negros, nadie sabe lo que hicimos Si sabes, la caja, la bota allí pa'l pin Tras de Colombia, si sabes A la lector, boti, cristomán Y sabes, a la leprasa Brote a mitad pa' la chimba, si sabes Que se entone, nos prenda Casi, el negocio, el socio Con el 3DMH Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos La gente de que sabe lo que me cae que te llamo vivo Esa mirada me calienta Y un hijo de puta y tú solo a maldad me tienta Desde que se abrió el only, le subió la cuenta Se puteo de follower al DMN y entra Entonces digamos que cuenta Muy bien, salsaguita, ya se compró camionetas Se hizo el culo, también se perro las letras Entramos al cuarto y de una me tiro la puerta Pa' que me la coma ya Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos esos negros, nadie sabe lo que hicimos Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos esos negros, nadie sabe lo que hicimos Ella baja y sube Ahora está cotizada, solo viste LV Tiene millones de subscribers y no es en YouTube Qué manera de culiar, mi amor, con usted me entretuve Yo me siento en la nube, eh, muevelo Y el volumen de la música, mami, bájalo Le dije a los vecinos, palen chimbo y me grito Tú cobras de hacer esto, amor, entonces grábalo Y toda se la trago Carita de muñeca y cuerpo de revista Agarra el micro y canta como si fuera corista Usted está de número uno en el top de mi lista Nos comemos siempre y ni siquiera la sigo en Insta Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos esos negros, nadie sabe lo que hicimos Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos esos negros, nadie sabe lo que hicimos Estoy de viaje, pero a medalla yo le llevo Se puso el día, el cuerpito lo tiene mero Ya no pide patas pa' las uñas y el pelo Parece europea, tiene cuerpo de modelo Dice que caiga, mejor que la busque, le salga Sétate un rayito en la nalga Se puso de espalda Y se alzó la minifalda Téngamelo ahí y lo guarda Esa mirada, amor, me tiene pensando Y tú me sigues tentando cuando se me envía Las fotos que subiste pa'lónico Que estén distocándote con tus amigas Esa mirada, amor, me tiene pensando Y tú me sigues tentando cuando se me envía Las fotos que subiste pa'lónico Que estén distocándote con tus amigas Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos son negros, nadie sabe lo que hicimos Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos son negros, nadie sabe lo que hicimos Si se, la caja, la bota allí pa'l pin Tras de Colombia, Isabi Hola, doctor, Botti, Cristo, man Pisces, habla de brasa Brote a mitad pa' la chimba, si sabe Que se intone, lo prenda El negocio, socio, con el trot de MH Esa mirada me calienta Yo no hijo de puta y tú solo a maldame tientas Desde que se abrió el only, le subió la cuenta Se puteo de follower al DMN y entra Entonces diga, amor, ¿qué cuenta? Muy bien, salsajita, ya se compró camionetas Se hizo el culo, también se perró las tetas Entramos al cuarto y de una vez tiro la puerta Pa' que me la coma ya Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos son negros, nadie sabe lo que hicimos Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos son negros, nadie sabe lo que hicimos Shhh, ella baja y sube Ahora está cotizada, solo viste L.E.V. Tiene millones de subscribers y no es en YouTube Qué manera de cubrir, mi amor, con usted me entretuve Yo me siento en la nube, eh, muévelo Y el volumen de la música, mami, bájalo Le dije, los vecinos, balen chimba y me grito Tú cobras de hacer esto, amor, entonces grábalo Y toda se la trago Carita de muñeca y cuerpo de revista Agarra el micro y canta como si fuera corista Usted está de número uno en el top de mi lista Nos comemos siempre y ni siquiera la sigo en Insta Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos son negros, nadie sabe lo que hicimos Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos son negros, nadie sabe lo que hicimos She probably man, ey, ey Estoy de viaje, pero a media yo le llevo Se puso el día el cuerpito lo tiene melo Ya no pide patas pa' las uñas y el pelo Parece europea, tiene cuerpo de modelo Dice que caiga, mejor que la busque y le salga Setate un rayito en la nalga Se puso de espalda y se alzó la minifalda Téngamelo ahí y lo guarda Esa mirada, amor, me tiene pensando Y tú me sigues tentando cuando se me envía La fotico que subiste pa' lo único Que estén distocándote con tus amigas Esa mirada, amor, me tiene pensando Y tú me sigues tentando cuando se me envía La fotico que subiste pa' lo único Que estén distocándote con tus amigas Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos son negros, nadie sabe lo que hicimos Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos son negros, nadie sabe lo que hicimos Si sabe, la caja, la bota allí pa' el fin Tras de Colombia, si sabe, a la doctor, boty, visto man, eh Que se ve, quizás, a la de plaza Bro temita pa' la chimba, si sabe, que se entone, no prendas Gracias, el negocio, el socio, con el trot de MH Eh, 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 guaj, 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 guaj Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Esa mirada me calienta Yo ni hueputa y tú solo a maldad me tienta Desde que se abrió el only le subió la cuenta Ese putio de follower era el demon y entra Entonces diga amor que cuenta Muy bien salsadita ya se compró camioneta Se hizo el culo también se perro las tetas Entramos al cuarto y de una me tiro la puerta Pa' que me la coma ya Baby cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos esos negros nadie sabe lo que hicimos Baby cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos esos negros nadie sabe lo que hicimos Ella baja y sube Ahora está cotizada solo viste LV Tiene millones de subscriber y no es en YouTube Que manera de cubrir mi amor con usted me entretuve Ya me siento en la nube Eh muévelo y el volumen de la música mami bájalo Le dije a los vecinos palen chimba y me grito Tú podrás de hacer esto amor entonces grábalo y toda se la trago Carita de muñeca y cuerpo de revista Agarra el micro y canta como si fuera corista Usted está de número uno en el top de mi lista Nos comemos siempre y ni siquiera la sigo en Insta Baby cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos esos negros nadie sabe lo que hicimos Baby cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos esos negros nadie sabe lo que hicimos She probably man Ey, ey Estoy de ella y de la medalla yo le llevo Se puso el día el cuerpito lo tiene mero Ya no pide patas pa' las uñas y el pelo Parece europea, tiene cuerpo de modelo Dice que caiga, mejor que la busque y le salga Sientate un rayito en la nalga Se puso de espalda y se alzó la minifalda Vengamelo ahí y lo guarda Esa mirada amor me tiene pensando Y tú me sigues tentando cuando se me envía La fotico que subiste pa'lónico Que tendí tocándote con tus amigas Esa mirada amor me tiene pensando Y tú me sigues tentando cuando se me envía La fotico que subiste pa'lónico Que tendí tocándote con tus amigas Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos esos negros nadie sabe lo que hicimos Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos esos negros nadie sabe lo que hicimos Si sabes, la caja, la gota allí pa'l fin Tras de Colombia, si sabes A los doctores, botis, cristos, man Y si sabes, a la letraza Brote a mitad pa' la chimba, si sabes Que se entone, lo prenda El negocio, el socio, con el trot de me hallo Eh, eh Esa mirada me calienta Y un hijo de puta y tú solo a maldad me tienta Desde que se abrió el only le subió la cuenta Se putio de follower al DMN y entra Entonces diga amor que cuenta Muy bien salsajista, ya se compró camionetas Se hizo el culo, también se perro las tetas Entramos al cuarto y de una me tiro la puerta Pa' que me la coma ya Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos esos negros nadie sabe lo que hicimos Ella baja y sube Ahora está cotizada, solo viste el EJUV Tiene millones de subscribers y no es en YouTube Que manera de escurrir mi amor cuando usted me entretuve Yo me siento en la nube, eh, muévelo Y el volumen de la música, mami, bájalo Le dije a los vecinos, palen chimba y me grito Tú cobras de hacer esto, amor, entonces grábalo Y toda se la trago Carita de muñeca y cuerpo de revista Agarra el micro y canta como si fuera corista Usted está de número uno en el top de mi lista Nos comemos siempre y ni siquiera la sigo en Insta Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos esos negros nadie sabe lo que hicimos Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos esos negros nadie sabe lo que hicimos She probably man, ey, ey Estoy de viaje pero a media yo le llevo Se puso el día el cuerpito lo tiene mero Ya no pide patas pa' las uñas y el pelo Parece europea, tiene cuerpo de modelo Dice que caiga, mejor que la busque y le salga Que está tú un rayito en la nalga Se puso de espalda y se alzó la mini falda Téngamelo ahí y lo guarda Esa mirada amor me tiene pensando y tú me sigues tentando cuando se me envía Las fotos y con que subiste palón y con que estendí tocándote con tus amigas Esa mirada amor me tiene pensando y tú me sigues tentando cuando se me envía Las fotos y con que subiste palón y con que estendí tocándote con tus amigas Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos son negros, nadie sabe lo que hicimos Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos son negros, nadie sabe lo que hicimos Tiza, la caja, la bota allí pa' el pin Tras de Colombia, Isabi Hola, hola, doctor, Botti, Cristoman Quizás, habla de frasa Brote a mitad pa' la chimba, si sabes Que se entone, lo prenda El negocio, el socio Con el 3DMH Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Esa mirada me calienta Y un hijo de puta y tú solo a maldad me tienta Desde que se abrió el only le subió la cuenta Se puteo de follower al DMN y entra Entonces diga amor que cuenta Muy bien salsadita, ya se compró camioneta Se hizo el culo, también se perro las tetas Entramos al cuarto y de una me tiro la puerta Pa' que me la coma ya Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos son negros, nadie sabe lo que hicimos Pero subimos Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos son negros, nadie sabe lo que hicimos Ella baja y sube Ahora está cotizada, solo viste LV Tiene millones de subscribers y no es en YouTube Qué manera de cubrir mi amor con usted me entretuve Yo me siento en la nube, eh, muevelo Y el volumen de la música, mami, bájalo Le dije a los vecinos, palen chimba y me grito Tú cobras de hacer esto, amor, entonces grábalo Y toda se la trago Carita de muñeca y cuerpo de revista Agarra el micro y canta como si fuera corista Usted está de número uno en el top de mi lista Nos comemos siempre y ni siquiera la sigo en Insta Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos son negros, nadie sabe lo que hicimos Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos son negros, nadie sabe lo que hicimos She probably man, ey, ey Estoy de viaje, pero a media yo le llevo Se puso el día el cuerpito lo tiene menos Ya no pide patas pa' las uñas y el pelo Parece europea, tiene cuerpo de modelo Dice que caiga, mejor que la busque, le salga Séntate un rayito en la nalga Se puso de espalda Hice al sol a mini falda Téngamelo ahí y lo guarda Esa mirada, amor, me tiene pensando Y tú me sigues tentando cuando se me envía La fotito que subiste pa'lónico Que tendí tocándote con tus amigos Esa mirada, amor, me tiene pensando Y tú me sigues tentando cuando se me envía La fotito que subiste pa'lónico Que tendí tocándote con tus amigas Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos son negro, nadie sabe lo que hicimos Todos son negro, nadie sabe lo que hicimos Si sabes, la caja, la bota allí pa'l fin Tras de Colombia, si sabes, a la letra Víctor, Botti, Cristoman, ah Quizás, a la letra esa Brote a mitad pa' la chimba, si sabes Que se intone, lo prenda El negocio socio Con el tras de MH Eh 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 ¿Tú quieres volver a bajar y me metí más? La gente es de que se va al mundo Debe caer en casa y yo lo pido Esa mirada me calienta Y un hijo de puta y tú solo a maldad me tienta Desde que se abrió Lonely le subió la cuenta Se puteo de follower al DMN y entra Entonces diga amor que cuenta Muy ensalzadita, ya se compró camioneta Se hizo el culo, también se perro las tetas Entramos al cuarto y de una me tiro la puerta Pa' que me la coma ya Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos esos nero nadie sabe lo que hicimos Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos esos nero nadie sabe lo que hicimos Ella baja y sube, ahora está cotizada solo viste LV Tiene millones de subscribers y no es en YouTube Que manera de cubrir mi amor con usted me entretuve Yo me siento en la nube, eh, muévelo Y el volumen de la música, mami, bájalo Le dije a los vecinos, palen chimba y me grito Tú cobras de hacer esto, mora, entonces grábalo Y toda se la trago Carita de muñeca y cuerpo de revista Agarra el micro y canta como si fuera corista Usted está de número uno en el top de mi lista Nos comemos siempre y ni siquiera la sigo en Insta Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos esos nero nadie sabe lo que hicimos Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos esos nero nadie sabe lo que hicimos She probably man, ey, ey Estoy de viaje pero a media yo le llevo Se puso el día el cuerpito lo tiene melo Ya no pide pa' tapar las uñas y el pelo Parece europea, tiene cuerpo de modelo Dice que caiga, mejor que la busque y le salga Sétate un rayito en la nalga Se puso de espalda y se alzó la mini falda Téngamelo ahí y lo guarda Esa mirada, amor, me tiene pensando Y tú me sigues tentando cuando se me envía La fotito que subiste pa' lo único Que estén distocándote con tus amigas Esa mirada, amor, me tiene pensando Y tú me sigues tentando cuando se me envía La fotito que subiste pa' lo único Que estén distocándote con tus amigas Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos esos neros nadie sabe lo que hicimos Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos esos neros nadie sabe lo que hicimos No hay que surgiré ni mm- Sí, número, sí, número, sí, número, sí, sí, no, no hay vindo Sí, número, sí, número, sí, último, ya zé, azul Pirates y el barba colombiano Las botulantes, y palpintas, trajo así, no, 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 no , si no, 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 no no, 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 no I sat down Esa mirada me calienta Yo no hijo de puta y tú solo a maldad me tienta Desde que se abrió el only le subió la cuenta Se putió de follower al DMN y entra Entonces diga amor que cuenta Muy ensalzadita, ya se compró camioneta Se hizo el culo, también se paró las tetas Entramos al cuarto y de una vez tiro la puerta Pa' que me la coma ya Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos son nero, nadie sabe lo que hicimos Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos son nero, nadie sabe lo que hicimos Ella baja y sube Ahora está cotizada, solo viste L.U.V. Tiene millones de subscribers y no es en YouTube Qué manera de cubrir mi amor con usted me entretuve Yo me siento en la nube, eh, muévelo Y el volumen de la música, mami, bájalo Le dije, los vecinos palen chimba y me grito Tú cobras de hacer esto, amor, entonces grábalo Y toda se la trago Carita de muñeca y cuerpo de revista Agarra el micro y canta como si fuera corista Usted está de número uno en el top de mi lista Nos comemos siempre y ni siquiera la sigo en Insta Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos son nero, nadie sabe lo que hicimos Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos son nero, nadie sabe lo que hicimos She probably man, ey, ey Estoy de allá, espérame, ya yo le llevo Se puso el día el cuerpito lo tiene mero Ya no pide pata pa' las uñas y el pelo Parece europea, tiene cuerpo de modelo Dice que caiga, mejor que la busque y le salga Senta tú un rayito en la nalga Se puso de espalda Y se alzó la mini falda Vengamelo ahí y lo guarda Esa mirada, amor, me tiene pensando Y tú me sigues tentando cuando se me envía La fotico que subiste pa'lón Lico que estando y tocándote con tus amigas Esa mirada, amor, me tiene pensando Y tú me sigues tentando cuando se me envía La fotico que subiste pa'lón Lico que estando y tocándote con tus amigas Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos son nero, nadie sabe lo que hicimos Baby, cuando tú quieras volvemos y repetimos Que nadie sepa que tú y yo nos vimos Todos son nero, nadie sabe lo que hicimos Si sabe, la caja, la bota allí pa'l pin Tras de Colombia, si sabe Habla de doctor, boty, cristo man Y sabe, habla de brasa Brote a mitad pa' la chimba, si sabe Que se entone, lo prenda Yo es una tienda Ignacio El negocio del socio Con el trot de MH Oh 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 oh